Martín Chalvo, felicitaciones, ganador del sprint del TC2000. Comentame un poco sensaciones de esta victoria de sábado. Así es, pudimos ganar el sprint. Bastante complicado hasta la clasificación, que bueno, me voy afuera en la primera vuelta de tiempo y no la puedo cerrar. Después tengo dos o tres intentos más que me puedo meter once y bueno, era lo que había para ese momento, porque me fui afuera, la trompa se levantó y estaba el radiador tapado, o sea que en ese momento era lo que había. Después ya con la cabeza fría, largamos cuarto el sprint, la que por afuera no estaba muy convencido de eso, porque el curvón en el uno lo doblás a la par, pero después quedás muy mal para la curva dos. Largamos y puedo pasar a Moscardini, que tiene un problema de caja o algo así, me comentaron, y quedo por adentro con Lima, detrás de él y queda por afuera Cabrera, así que antes de la curva dos lo superamos a Cabrera y en la curva tres justo le hago una tijera a Lima y lo puedo pasar y desde ahí me puedo escapar, sacando cinco segundos en no sé si fueron diez vueltas más o menos y después, bueno, hubo un auto de seguridad que me complicó bastante, se queda tirado zapán en el medio de la pista y bueno, tuve que relanzar de una buena manera para que no me alcance Marcelo y bueno, en la última vuelta se puso picante, se puso divertida y bueno, me lo pude quedar yo. Bueno, se podría decir que fue un sprint a río revuelto, ganancia de Martín Chialo. Exactamente, lo bueno es que largué cuarto y avancé, así que para mañana largo ahí once y estamos expectantes para poder pegar, ojalá un octavo, un séptimo, sería muy muy bueno. El festejo fue una descarga emocional porque también, si se lo analiza, fue una pelea directa por el campeonato. Sí, eso sí, pero más que todo porque mi carrera era hoy, yo sabía que largaba mañana largo atrás, perdón, y hoy largaba muy adelante, así que tenía que aprovecharlo. Sabía que ellos también iban a avanzar porque tiene un auto bastante más rendidor que el mío a esta fecha porque tiene menos kilos, pero bueno, me voy muy contento por hoy. Martín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, muchas gracias, un cariño grande para el equipo, que gracias a eso estoy primero en el campeonato.